En estos tiempos en los que el lado oscuro de la fama está saliendo a la luz, el grupo musical Magneto planea hacer una bioserie de su paso por el éxito. ¿Acaso para llegar a la cima tuvieron que enfrentarse, como otros grupos, no digamos que no, al abuso y a la explotación? Aquí le damos. Hay una historia de seis niños que empezaron siendo no artistas y se convirtieron en unos grandes fenómenos de la música a nivel latinoamérica y cómo la fama nos transformó, cómo la fama nos llevó hasta ese nivel, pero también cómo la misma fama nos llevó a terminar la parte bonita y la parte del triunfo. Pero para llegar a eso hay muchos artificios, muchas historias que no se han contado y que hay que contarlas. Hay partes de negocio que cuando eres niño, de pronto a lo mejor no te enteras de cuántos dineros. Yo siempre le he dicho, sufrimos del mal del mariachi porque éramos cinco, entonces al final éramos cinco y había mucha gente con la cual estaba involucrada para nosotros, entonces de pronto no te das cuenta realmente de cuánto y no generábamos. Has tocado una producción, un montón bien, bien, bien importante, porque Toño la verdad lo que menudo y que era lo bueno y lo malo de menudo. A ver, Toño Berumen, dice Elías, que le mando un saludo, que trabajó con menudo. Mira, lo que pasa es que cuando hablan de dinero, obviamente es una empresa entre la compañía disquera, creo que era Sony Music en ese tiempo, y Toño Berumen, que era el dueño del grupo. Obviamente, pues ellos me imagino que entraban como si se les diera un sueldo por presentación, únicamente estaban firmados de esa forma. Y ahora sí le batallaron, ¿eh? A mí me tocó ver el nacimiento y el crecimiento de Magneto. Y Berumen, en alguna ocasión fuimos a Mazatlán o a algún carnaval de esos, ¿no? Entonces me decía, me ha gustado que tu cámara se pare aquí. Entonces, cuando las chavas estén desmayando y las estén pasando, o sea, porque seguramente las va así acostadas, entonces las van a pasar, así se van empujando las chavas desmayadas y demás, había 11 personas. 11 personas en el concierto de Magneto. ¿Y las chavas desmayadas y las multitudes? Nomás llegaron 11 personas. ¿En qué momento fue? ¿Pero que al principio? ¿En el principio? ¿En el principio? En el principio. A mí me tocó ver toda la evolución como reportero, claro, y el crecimiento de este grupo. Sí, qué grande. Y me da tanto gusto. Cuando llegó el vuela, vuela a su vida, eso fue el minuto que cambió su destino. Fíjate que Toño era, bueno, es muy inteligente, Toño Berumen como manager, y él tomaba éxitos ya hechos, por ejemplo, de Italia. Acuérdate que ese tema es italiano. Como muchos en aquel tiempo, no. Pero él los tomó, exactamente, y él evaluaba y veía, y eran un éxito cuando ya los cantaban sus grupos. A mí me dicen menudo. Entonces, es un maestro, ¿eh? Y yo pienso en las Bermudas de Alan. No lo puedo evitar. ¿Menudo? Perdón, Magneto. Magneto. Magneto, las Bermudas. ¿No se la pasaba en Bermudas? Sí. Y una también, ay, viéndole las piernas. Sí, sí, tenía razón. Oye, pero te digo una cosa. ¿Fueras que cantabas en la puerta del colegio? Sí, la verdad, sí. Oye, lo que sí... Era buen grupo, ¿verdad? Y Toño era, los tenía muy disciplinados, ¿eh? Muy disciplinados. Era fuerte, era duro. Yo me acuerdo con... Amiga, la vida no se hace nada, nada sin... Sin disciplina. Sin disciplina, así es. Y fíjense... O sea, fíjate, lo puedes hacer sin voz, pero no sin disciplina. Ajá. Así es. Sí, gracias. Y yo dudo que haya escándalos tan fuertes como los que se destaparon en su momento conmenudo, ¿eh? Yo creo que puede estar como más relajadito el asunto. Este... Pero ustedes cuantos no saben nada, ¿no? No. O sea, no que sepamos nosotros, ¿no? No, y acuérdense que Toño Merúmen no únicamente los tenía ellos, también sale Mercurio, sale Cairo. Tenía Faye. Tierra Cero, Faye. Marco Flavio. Se la rifaba, oye. ¿Cómo que me marcó Flavio? Flavio... Ah, este Flavio, Flavio. Flavio César. Sí, Flavio César. Sí, sí, sí. Flavio César, el hermano de Charlie. Tienes razón. Sí, se da de él. Sí, tiene razón. Ese pobre muchacho, la de haber dado a Angelina Pichos, lo traían encuerado siempre. Siempre. Estaba muy guapo. Era chiquis, pero bien amarradito. Sí, sí, tiene razón. Como el novio de una amiga mía, lo tenía encuerado todo el día. Qué lista la amiga tuya. Hasta que un día le pregunté, oye, ¿no tienes ropa? Pero lo traían encuerado en fiestas y reuniones, de hacer guardar misas. Y en la playa, en la playa, ¿no? Aquí en el Pedregal vivía ella, la tenía encuerado a su novio todo el tiempo. Muy lista la amiga, ¿verdad? Hacía enlaces por trabajar con nosotros ella, ¿no? Hacía enlaces y el novio encuerado. Y el monamor aparecía por ahí de pronto. ¿El tuyo? Ah, oye, pues yo creo, siempre me la aplicas. O sea, ¿era contigo el asunto? ¿Era la amiga libre? Siempre me la aplicas. Tú muy bien, ¿eh? Siempre me la aplicas. Tú muy bien, Mona. Muy lista. Oiga, pero de primera mano hemos hablado mucho. Es que algún día le pregunté a Mona, ¿verdad? ¿Qué no tiene ropa tu novio? ¿Qué no tiene ropa? Bueno, no, lo que pasa es que siempre estaba con su short de surfo. Pues así hippie la cosa más. Ya, ya ves surfear aquí en el Pedregal muchísimo. Ay, Gustavo. Bueno, sí, sí conozco al monamor y sí está como para que no use ninguna prenda. Sí. Muy bien, bueno, continuamos. La verdad. Continuamos.